Más de 100 actividades culturales y artísticas se han realizado en 10 municipios en la Ruta Morelos, dirigidas por la Comisión Especial para la Conmemoración del Bicentenario del I Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación, que preside el diputado Héctor Estudillo Flores. En la Sala José Francisco Ruiz Maceu del Congreso Local, se realizó este martes la presentación del Programa de las Actividades de la Comisión Especial para la Conmemoración del Bicentenario, donde asistieron legisladores, representantes educativos, artísticos, historiadores, gubernamentales y de la sociedad civil.